¿Motivación de los ciudadanos? Hemos recibido diferentes informes de diferentes territorios del país. Algunos reportando en un proceso tranquilo, en paz. Y en algunos otros casos, pues denunciando también, como el caso del señor Noel y el caso de Dajabón, algunos temas de boletas ya marcadas en favor del partido oficial. Y en ese sentido ya hemos reportado a través de nuestro delegado político ante la Junta este tipo de situaciones y esperamos que pueda corregirse de manera oportuna para que este proceso pueda concluir de manera exitosa. ¿Algunas otras denuncias además de esto, de boletas marcadas? ¿Se han dado denuncias quizás de...? Bueno, de acciones dirigidas a compra de cédulas y otros temas. Ya lo habíamos denunciado y que el proceso anterior del 18 de febrero, la misión de la Organización del Estado Americano, ella que observó...